Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, como siempre, por vuestra asistencia en esta convocatoria. En el día de hoy quería dar unas pinceladas sobre las actividades que tenemos previstas en la delegación del mayor durante este mes de abril. Como siempre, recordaros que mensualmente tenemos una charla, una jornada que venimos dedicando en esta delegación, pero con la delegación de salud también, para todos nuestros mayores en el centro de día de San Miguel. En esta ocasión, la charla tendrá lugar el día 18 de abril a las 11 de la mañana, como venimos haciendo todos los meses, como digo, en el centro de día de San Miguel, que tiene un aulario grande y con todas las comodidades necesarias. Y, bueno, en este caso habíamos decidido hablar sobre nociones básicas que deberían de tener, bueno, en este caso los mayores, porque lo dedicamos a ellos, pero realmente debería de tener la población en general. Y son unas nociones básicas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, para que todo el que, bueno, tenga que enfrentarse a una situación de esta gravedad, pues sepa cómo tiene que actuar. Nos la va a impartir un compañero y amigo, en este caso enfermero, también instructor en cursos de RCP básica, Salvador Rodríguez, que ha trabajado muchos años aquí con nosotros en Arcos y que también participa en los cursos que habitualmente se dan a todas las fuerzas y seguridad del Estado. Como digo, él está acostumbrado a instruir este tipo de cursos y, en este caso, pues se va a dedicar eso, a hacer una reseña más amena, más didáctica para todos nuestros mayores. Como os digo, el día 18 de abril a las 11 de la mañana en el centro de día de San Miguel. Seguimos también con la participación en nuestro programa de radio, en colaboración con Radio Arcos, el programa de nuestros mayores cuentan. En este caso, también de carácter mensual, solemos quedar en la radio hablando de diferentes cosas. Y se nos había propuesto desde Cruz Roja, como tenemos mucha participación con ellos, estamos continuamente en contacto y ahora estamos haciendo varias cosas dentro del proyecto que se llama Crece, como ya bien sabéis. Se nos había propuesto, como os digo, hablar de un tema que quizás no está demasiado tratado y es el tema de la soledad no deseada en los mayores. Como os digo, en este caso, Cruz Roja nos acompañará en nuestro pequeño espacio en el magazine. Será el día 16 de abril a partir de las 11 y media de la mañana. Tendremos la oportunidad de hablar con varias personas que se dedican a este proyecto, al proyecto Crece. Y también contaremos con alguien del propio centro, con algunos ancianos que nos contarán sus experiencias y lo que ellos están viviendo en este tema, como os digo, de soledad. Que al fin y al cabo, muchas veces es algo un poco tabú. No queremos reconocer que estamos necesitados de compañía, necesitados de ayuda. Y es una forma de que la gente sepa que tienen posibilidad de ayuda, de hacerlo un poquito más visible y de que cuenten con todos los servicios necesarios y que tienen a su alcance. Bueno, estamos también con Cruz Roja, con los talleres de tejiendo en comunidad durante todo el mes de marzo y seguimos en el mes de abril. Los martes y jueves de 10 a 12 de la mañana, en el centro de mayores de La Paz Molino, bueno, pues tenemos un grupo de personas que están tejiendo, en este caso, para decorar arcos, algunas calles, algunos centros para las cruces de mayo. Sabéis que ya tuvimos la oportunidad de hacerlo anteriormente en Navidad, tuvo muchísimo éxito y por eso hemos continuado con esta actividad. Están encantadas, se lo están pasando genial, están haciendo multitud de aplicaciones, como os digo, para decorar arcos y probablemente, viendo que tiene una gran expectación, pues seguiremos más adelante con estos talleres. Como os digo, puede ir todo aquel que quiera de los centros de mayores, en este caso lo estamos haciendo en La Paz Molino, los martes y jueves de 10 a 12. Y otro taller que empezó este lunes pasado, justo después de Semana Santa, va a tener lugar todos los lunes y miércoles de 10 a 12 de la mañana, en este caso en el centro de día de San Miguel, es un taller de costura en el que vamos a preparar a todos aquellos que quieran, en este caso la gran mayoría son mujeres, pero invitamos a todo el hombre que quiera y que le apetezca aprender a coser. Estamos preparando, bueno, pues trajes, faldas, ropa para la Feria de María Auxiliadora. Más adelante sí que os puedo adelantar que también seguiremos con este taller, en este caso para la Feria de San Miguel, pero durante los meses de abril y mayo vamos a preparar para la Feria de María Auxiliadora esta ropa típica nuestra, nuestros trajes de gitana, como les decimos aquí, para que nuestras usuarias de los centros se pongan guapísimas. Incluso, bueno, pues les hemos planteado que una vez que tengamos todos los talleres finalizados, podríamos incluso hacer un desfile para que ellas muestren al público sus labores. Entonces, os recuerdo que el taller de costura para la Feria, en este caso de María Auxiliadora, todos los lunes y miércoles de 10 a 12, durante los meses de abril y mayo, en el centro de día de San Miguel. Estamos muy comprometidos con nuestros mayores. Yo directamente estoy teniendo contacto con mayores de barriadas. Hemos tenido en cuaresma oportunidad de tener varias visitas. También estuvimos en el Santiscal con una merienda con todos nuestros mayores y la verdad es que estamos encantados. Tenemos previsto muchas más actividades pendientes de juegos de petanca, de, como os digo, continuar con los talleres que ellos nos van solicitando. Y terminaremos en junio con todos los que os estamos contando con respecto a salud y tal, pero seguiremos durante el verano pues dándoles las actividades que ellos nos vayan pidiendo. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra entera disposición. Gracias. Gracias.